Y bueno, cuéntanos, ¿cómo andas de chamba? ¿Cómo vas con tu disco Tentaciones? Muy bien, estoy muy contenta porque, bueno, este disco, no sé, como que por fin estoy en las listas de la radio y por fin mi video está en las listas de Banda Maxi, bueno, en fin, estoy muy contenta porque acabamos de ir a Ciudad Juárez y estoy en primer lugar y en la vida me había pasado eso, pues qué padre, ¿no? Pues muchísimas felicidades. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué sorpresas le tienes a toda la gente? Bueno, pues vamos a darle una exclusiva porque apenas acabo de hablar con la disquera y vamos a hacer un disco de concepto y yo elegí hacer boleros porque es algo que me encanta hacer. Entonces vamos a hacer un disco de boleros como un regalito para el público y ya después vendrá el otro disco de cumbias, ¿no? Que ya también estamos preparando. Ahorita tengo muchos compositores muy buenos, por ejemplo, José Luis Arroyave, que es el mismo compositor de Mentiroso, traicionero. Bueno, este, tengo canciones de Amaury Gutiérrez, una canción hermosísima que, bendito sea Dios, siempre he podido hacer uno o dos boleros dentro del disco de cumbias y Amaury me mandó unas canciones inéditas de las cuales escogí una que la verdad está, bueno, hay que les cuento, así como, así. Se llama Olvido, ¿no? Que es una canción hermosísima. Tengo otra canción de Fato que también es inédita que se llama Ojalá que te encuentres un amor a tu medida. Ya sabes, yo siempre cantándole al desamor porque pues es como lo más común.